Hola a todos, bueno aquí estoy en la sede del 0800 Bigote con una noticia extraordinaria porque a partir de este momento vamos a estar dando noticias y noticias en base a los lineamientos que nos está dando el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en torno al servicio del 0800 Bigote. Hoy hemos querido empezar a mostrar las cosas nuevas que vienen, adicionales que vienen de este maravilloso servicio de salud primaria y de atención primaria que tiene el Estado Carabobo con las, como usted sabe, las más de 100 ambulancias rodando en la calle pero hoy para poder dar mayor atención, más eficaz, más eficiente, más rápida, hoy salen o ponemos a disposición de este servicio, 10 motos que van a salir en avanzada para cualquier eventualidad que se presente con accidentes de tránsito, accidentes, productos de caída que requieran la intervención inmediata y con estas motos poder llegar de manera rápida a los sitios de los siniestros. Y por otro lado, tenemos ahora 10 vehículos que también son para el acceso, para la atención de forma mucho más rápida que las propias ambulancias porque los vehículos pueden llegar a atender a la gente directamente en las casas y para eso vamos a verla. Aquí tenemos uno de nuestros médicos. Fíjense, este tipo de vehículos, ¿cómo nos puedes explicar rápidamente qué es lo que hace? Bueno, señor gobernador, acá vamos a llegar, atendemos la llamada, llegamos al domicilio del paciente. Según el requerimiento que tenga, tenemos un equipamiento bastante completo. Su nebulizador, broncohidratadores, antihipertensivos, sus hidrataciones parenterales, su oxígeno, su bombona de oxígeno. Tenemos microgoteros, macroboteros, su collarín, dependiendo del requerimiento que tenga cada paciente. Todo esto optimizando el servicio, buscando descongestionar el sistema de salud público. Claro, ¿por qué? Porque con estos vehículos no es necesario de repente, si el evento así lo requiere, no necesitamos mandar una ambulancia. Con el médico y el paramédico, aquí con el vehículo, en la respuesta rápida, yo llego a tu casa o llegamos a su casa, atendemos al paciente, lo estabilizamos y se amerita entonces un traslado con ambulancia o otro tipo de atención, entonces la ambulancia inmediatamente llega. Pero esto nos permite ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de tratar las eventualidades, las emergencias que se presentan inmediatas y poder entonces nosotros acortar los tiempos de atención y ser mucho más eficaces y eficientes en el utilizo de nuestros recursos. Así que estén muy pendientes porque ahora, miren, ahora tenemos todo este poco de carros, todo este poco de carros y siguen llegando más equipos y siguen llegando más tecnología con tomógrafos resonadores, con mamografías, con ecografías, toda una cantidad de atención médica primaria y también un poquito más de primaria para todos los carabueños y las carabueñas. Gracias, presidente, nuevamente por este maravilloso regalo que nos hace para que el 0800 Bigote siga siendo el servicio de salud por excelencia en nuestro país. Dios los bendiga y nosotros venceremos.